Soy Nacho Flores, tú ya me conoces. En la pasada campaña me diste tu apoyo, cariño y confianza. Este 5 de diciembre tenemos una segunda oportunidad, la de continuar trabajando por el bien de Nayarit. Quiero ser senador para que las buenas y los buenos tomemos el rumbo de nuestro estado. Nayaritas, ahora sí, ¡valabuena! Nacho Flores, senador. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Vídea